¿Qué es la lingüística? Queridos estudiantes bienvenidos a este nuevo tema relacionado con la lingüística, lenguaje y lengua empezamos la lingüística ¿qué es la lingüística? la lingüística como ciencia se dedica al análisis y las leyes que rigen al lenguaje humano en otras palabras podríamos decir que trata de explicar cómo funcionan las lenguas en un determinado momento para comprender su funcionamiento general la lingüística a partir del suizo Ferdinand de Saussure hace hincapié en la diferencia entre la lengua la lengua la apodemos como normas o un sistema y en cambio el habla la relacionamos de acuerdo al uso Lenguaje el lenguaje es la facultad que tiene el hombre para comunicarse a través de los signos hay muchos tipos de lenguaje por ejemplo en el área informática tenemos el lenguaje de autómatas formales y que en realidad permiten comunicarse con la computadora la lengua ¿qué es la lengua? la lengua es un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito usada por un grupo humano por ejemplo dentro de este podríamos decir que para comunicarse necesitamos el idioma español, el italiano, el inglés, el alemán, el francés dependiendo en qué contexto nos situemos si nosotros no utilizamos el mismo idioma pues no va a ser posible podernos comunicar o entendernos para poder expresar así nuestros sentimientos el habla en cambio se relaciona o se refiere al acto individual del ejercicio del lenguaje producido al elegir determinados signos entre los que ofrece la lengua mediante su realización oral o escrita aquí es importante destacar algo en el habla muchas de las veces nosotros pensamos que hablar como lo hacemos diariamente es suficiente y nos hemos acostumbrado al habla cotidiana y ahí si debemos mejorar un poco más ¿cómo? pues a través de las lecturas para poder mantener o poder argumentar o poder expresarse de mejor manera la diferencia de una persona muy educada o bien educada se lo nota en el momento que realiza varios tipos de lectura al igual, igualmente en la parte de escritura una persona se le nota en el estilo que tiene para escribir si usted no es un buen lector no puede tener una buena redacción dentro también de este tema hablamos de las variables dialectales dialectales la lengua como ya hemos dicho es un fenómeno social hay diferentes maneras o formas de hablar un ejemplo es la gente de la costa con la de la sierra ¿qué pasa? la gente de la costa por ejemplo siempre suelen no pronunciar bien el fonema ese por ejemplo dice por ejemplo dice o la el fonema elye por ejemplo dice en vez de decir pollos dice pollo ¿si? ahí se nota la diferencia o el dialecto que tienen ellos para comunicarse en cambio los de la sierra acentúan mucho la s en cambio o si no la r la vibrante múltiple que dicen carros entonces ahí se nota la diferencia dialectal que tienen tanto y eso que estamos hablando dentro de un espacio geográfico dentro del ecuador pero son muy diferentes geográficamente hablando en cambio que es el idioleto el idioleto son rasgos propios de una persona para expresarse aquí intervienen los órganos del habla la diferencia también aquí se nota en el vocabulario en la entonación y en la pronunciación que tenga la persona los dialectos los dialectos es un conjunto de características adoptadas por un determinado territorio el español es uno de los dialectos nacidos del latín bueno ahí tenemos muchas el latín vulgar el latín que utilizaba la gente de la alta curia si se quiera llamar así pues es un idioma más selecto por ejemplo miren nosotros nuestros compatriotas radican mucho en España y allá en ese país en cualquiera de las zonas donde ellos habiten o trabajen por ejemplo en Madrid el español que ellos utilizan o hablan allá son términos muy diferentes aunque hablemos el mismo idioma el castellano el español pero no tienen el mismo significado lamentablemente ahí puede producirse de acuerdo al contexto una comunicación quizás no muy provechosa en el sentido de que no hay no se utilizan los mismos términos y a lo mejor se se crea una confusión no porque los términos son muy diferentes a los que utilizamos en nuestro país la lengua y la sociedad la sociolingüística si es una disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad podríamos decir que por lo tanto la constante para la sociolingüística es la sociedad en otras palabras la sociolingüística trata de comprobar o de demostrar que los factores sociales son los que determinan las diferencias en cuanto al uso de la lengua del estudio de todo este conglomerado se encarga la sociolingüística y de como habla un individuo lo que habíamos dicho se encarga el idioleto entonces tratamos de ver que dentro de una sociedad se trata de comprobar o de demostrar que los factores sociales son los que determinan las diferencias en cuanto al uso de la lengua por eso es importante cuando hay trabajos o en grupo hay que ver en que tipo de grupo uno se puede ubicar de acuerdo al conocimiento que cada uno de nosotros poseemos entonces en conclusión podríamos decir cual es la tarea que tiene la lingüística por lo tanto la lingüística trata de realizar la descripción e historia de todas las lenguas encontrar los principios generales de su funcionamiento y fundamentalmente deslindarse y definirse ella mismo ya habíamos dicho que la lingüística es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje humano gracias por su atención y esperamos contar con su presencia en una nueva ocasión hasta pronto con su presencia en una nueva ocasión 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 y además de bastante que muchas veces las escenas que ambos han logrado Gracias.